¿Sabía que Colombia es café? 23 departamentos de Colombia producen café en más de 600 municipios. La caficultura aporta al menos el 13% del PIB agrícola del país. La Federación Nacional de Cafeteros representa actualmente los intereses de más de 550.000 productores. Desde 1927 busca su prosperidad económica, bienestar social, responsabilidad ambiental y gobernanza gremial. Es un gremio con una estructura democrática y representativa. Administra el Fondo Nacional del Café. En la Federación buscamos hacer de la caficultura en el corto, mediano y largo plazo un negocio rentable que contribuya al desarrollo económico y social de las familias cafeteras siempre privilegiando el cuidado de los recursos naturales. A nivel nacional aportamos a instrumentos de política pública territoriales. Así como a nivel internacional contribuimos con 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contribuimos a la rentabilidad del caficultor. Promovemos la sostenibilidad ambiental en los sistemas de producción de café y en la organización. Fomentamos el desarrollo social integral y sostenible de las familias y comunidades cafeteras con enfoque de bienestar. Fortalecemos una representatividad efectiva para asegurar la legitimidad de la FNC. Nuestro propósito es hacer un mundo más sostenible a través de lo mejor de Colombia. Para lograrlo ejecutamos con excelencia, eficacia y transparencia proyectos de desarrollo con cooperantes regionales, nacionales e internacionales para los que somos un aliado estratégico. Alineados con nuestro plan estratégico, priorizamos las siguientes líneas de inversión para proyectos y programas. La primera es la dimensión económica. Aquí se encuentran la infraestructura productiva que incluye tanques tina, despulpadoras e instrumentos de secado. También la fertilización, recolección, manejo de malezas, renovación de cafetales, cafés especiales y sostenibles. La segunda es la dimensión social. Aquí se encuentran la infraestructura vial con vías rurales. La infraestructura de vivienda, saneamiento básico y energización con el mejoramiento de vivienda, cocinas ecoeficientes, unidades sanitarias, sistema de tratamiento de aguas residuales, alcantarillas, abasto de agua, sistemas de potabilización y obras de energía alternativa. También la infraestructura social y educativa con el mejoramiento de aulas, comedores y colegios. La educación rural con la educación para el caficultor y su familia. Así como la equidad de género y empalme generacional, la seguridad alimentaria, la asociatividad y la protección social. La tercera es la dimensión ambiental. Aquí se encuentran el beneficio ecológico, cuidado del agua, bosques y suelo con la siembra de árboles nativos, obras de bioreingeniería y procesadores de pulpa. Así como la adaptabilidad y variabilidad climática. Liderazgo y fortalecimiento gremial. Entre todos construimos un mejor país. Te invitamos a ser parte de lo mejor de Colombia y a unirte a este esfuerzo.